Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y hoy vamos a hacer estos hermosos y funcionales canasticos. Pero antes de empezar, te cuento que en este canal todos los miércoles hacemos cosas con madera electrónica o estos pequeños canasticos de madera como los de hoy. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte activando esa campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro. Y en la descripción del video vas a encontrar todos los links y productos que voy a utilizar para armar estos canastos. Ahora sí, empecemos. Para facilitar que me lo entreguen rápido, lo que voy a hacer es que me las corten en tiras del largo total de los paneles y en la casa hago los cortes pequeños. Porque por lo general, cuando uno compra muchos cortes, los cortes se los entregan a uno o a dos días. En cambio, así, pues me los entregan ahorita mismo. Y 25 minutos después, listos para ir a la casa. Y para meter 2 metros 40 en un automóvil, abro el baúl, quito la cabecera y los meto desde el baúl. Lo primero que vamos a hacer con estas piezas largas es cortarlas en pedazos más maniobrables. Ahora sí, procedemos a hacer los cortes repetitivos. Con esta prensa me voy a apoyar para nada más medir una sola ocasión y de ahí en adelante hacer todos los cortes del mismo tamaño sin tener que volver a medir. Y este es el momento perfecto para mencionar las medidas del proyecto. Necesitamos 10 piezas de 24 por 33. 3 piezas de 30 por 24. 6 piezas de 30 por 33. 2 piezas de 46 por 24. Y 4 piezas de 46 por 33. Ahora con una broca Frostner lo que hacemos es hacer unos agujeros en las piezas que van a ser los frontales de nuestras cestas para así tener de dónde agarrarlas para transportarlas fácilmente. A todas al mismo tiempo. Y para terminar de remover el sector interno y poder pasar fácilmente la mano, con una caladora nos vamos a apoyar. Pero como tengo que fabricar 10, me queda muchísimo más fácil apoyarme con mi base para convertir mi caladora de mano en caladora de banco. Y puedes ver cómo la construí entrando en esta tarjeta. Los cuadros, los cuales podría unir uno detrás del otro. Pero eso no es la mejor unión del mundo y más cuando apenas es un material de 6 milímetros de grosor. Sería muy endeble. Por eso lo que voy a hacer es una unión de dedos. Como es de 33 centímetros de largo, lo idóneo sería que los dedos sean del mismo grosor. A esta pieza le voy a cortar 8 acá y 8 acá. Y a esta pieza le voy a cortar 16 aquí. Ahora con todas nuestras piezas cortadas pasamos a armarlo. Pero en uno de los lados no le aplicamos cinta pegante del todo. Y así no va a tallar mientras armamos esto. Y así vamos armando uno por uno nuestros canastos. Pero como son 5 los que tengo que construir, no tengo 20 prensas. Entonces esto es lo que voy a hacer. Esto es un pegante instantáneo a dos componentes. Le aplico una pincera gotica en cada esquina. Y con esto activamos que el secado sea instantáneo. Y así gracias a estos punticos puedo quitar las prensas mientras seca el pegante y poder continuar con el resto de las canasticas. Y ahora aquí ya tenemos nuestras 4 caras pegadas. Voy a proceder a recortar los sectores y pegar los fondos. Pero estos cortes no los hice directamente cuando corté las 4 caras. Porque ya en el pasado me ha ocurrido que cuando voy a empezar a armar se descuadran las piezas. Y es obvio, estoy haciendo los cortes con la caladora a mano alzada y pintando rayitas. Ahora que ya tenemos a medio armar nuestros 5 canastos, el siguiente paso va a ser un poquito raro. Voy a empezar a pintar aún sin terminar de armarlas. Porque algo que no te han dicho es que pintar las partes internas en donde hay 3 esquinas unidas es un poco tedioso. Entonces aprovechemos para darle la primera capa, al menos así desarmada, y después ya son retoques menores. Y por fin instalo la parte inferior. También un poquito de pegante en cada una de las caras. También en cada borde. Y ahora sí la pegamos. Pero igual que ahorita no tengo suficientes prensas para asegurar todo al tiempo. Y son 5 cajas que necesito pegar. Así que me voy a apoyar con una gotica pegante instantánea. Bueno, después de lijar fuera de cámara, limpie toda la superficie para remover toda la suciedad o polvillo que iba a quedar. Y ahora por fin vamos a pasar a pintar. Pero antes de llegar allá, a todos los bordes y aquí en este sector del agarradero, lo tapé con cinta de papel. Para que solamente las caras extranjeras sean las que queden pintadas del otro color. Y la pintura que voy a usar es este rosadito que he estizado de la marca Rusolion. Y en las instrucciones aquí indica que debemos utilizar es una brocha de cerdas sintéticas. También dice que ya viene lista para aplicar. No hay necesidad de diluirla. Por si lo quisieran hacer, le pueden aplicar agua. Pero solamente con el objetivo que extienda un poquito el tiempo de secado la pintura. Y lo más interesante es que dice que no requiere ningún tipo de preparación la superficie. Es más, hasta si ya estuviese pintado directamente sobre la pintura, también se puede aplicar este tipo de pintura tizada. Entonces hagámosle caso a las indicaciones y empecemos. Ahora con una lija 300 o 400 suavizamos toda la superficie. Ojo, no es para quitar la pintura, es para suavizar. Y así de poquito ya es suficiente. Y así nos han quedado. Si lo prefieres, podrías utilizar es madera de 15 milímetros de grosor. Te ahorras el tema de los dedos, los aseguras con tornillos y hasta servirían perfectamente como pequeños banquitos. En dado caso, no necesitemos colocar decoraciones o organizar cosas dentro de ellos. Por el momento, ves viendo este o este otro video que YouTube está sugiriendo que veas. Y si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la parte de abajo, en los comentarios. Publico video todos los miércoles. Dale manito arriba. Muchas gracias por ver y éxitos. Gracias. 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 Gracias.